Te he instado, pero te acuerdas de tus historias Tu valor, no sé para qué, sin menos en memoria Me hiciste extraño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Es complicado, lo que hicimos me gusta recordar Ando marejando por las calles que me desaste Ouviendo las canciones que me recabas Te he instado, pero solo se piden Pero le pido a los que me cuiden Y aunque lo marejando por las calles que me desaste Ouviendo las canciones que me recabas Te he instado, pero solo se piden Y aunque le pido a los que me cuiden Yo soy de otra que se pone que a ti Darla' que varios me suenos por ti Por ti meative, a lo mismo queis hace de mí Tú me enseñaste a mí y me recuerdes Y también como no quiero que me desaste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!